Amigas y amigos de Historia Viva TV, tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches según donde nos estén viendo y en qué momento nos van a honrar con su presencia. En la continuación de nuestro ciclo de webinars y eventos corporativos, hacemos esta ocasión especial para dilucidar con ustedes un tema de por sí sumamente importante, porque es el de los símbolos de una ciudad, concretamente el de los símbolos de nuestra ciudad de Caracas. Para ello vamos a presentarles a un panel de lujo, no sin antes comentarles que estamos también en nuestro canal Historia Viva TV punto com la serie Anécdotas. Nuestros historiadores presumen aquellos hechos poco contados de las grandes personalidades de todos los tiempos y se lo hacen llegar en micros para que conozcan en segundo esos aspectos poco conocidos. Entre tanto, voy a tener el gusto de dejar en el uso de la palabra a nuestro integrante, uno de los propulsores de la idea de Historia Viva TV, integrante de nuestro consejo editor y director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica André Bello, instituto que gracias a su generosidad y alianza también hacemos posible este webinar. Tengo el gusto de presentarles a Tomás Estraca. Tomás, bienvenido. Gracias Arturo, bienvenidos a todos. Muchas gracias por esta oportunidad y por acoger las ideas que estamos desarrollando en un diálogo permanente entre Historia Viva TV, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP, que es ya un joint venture que bien valga la redundancia venturoso, que va avanzando ya con velocidad de crucero. Nada, el día de hoy vamos a tener nosotros un webinar sobre un tema que ha concitado mucho la atención de los venezolanos, en particular de los caraqueños, en las últimas semanas, que es el de los cambios de los símbolos de la ciudad, la bandera, el himno, pero sobre todo el escudo, que es en lo que se ha centrado más la gente, decretada por el Consejo Municipal. Esto derogaba algunos símbolos que tienen su origen colonial en la bandera y en el escudo, que tiene más de 400 años de historia, alineado con toda una propuesta y un debate de reconfiguración de la historia del país, que lleva adelante el gobierno, el Estado, el movimiento del que está actualmente gobernando Venezuela, y que ha tenido, que ha producido ya muchos debates, muchas discusiones antes, pero que en particular en este momento las ha relanzado por algo que ha demostrado ser bastante más entrañable para los caraqueños de lo que nosotros hubiéramos pensado en un primer momento. Para hablar entonces sobre, en particular sobre el escudo y la bandera de Caracas, sobre los símbolos de Caracas, sobre su historia, tiene 400 años, por lo menos el escudo, la bandera, probablemente un poco menor. Para hablar qué pasó con esto después de la colonia. ¿Es solamente un signo colonial? ¿Es solamente un símbolo de exclusión? ¿O esto se reconfiguró en la república? ¿Qué ocurre después de la independencia? ¿Cómo se reconduce esto en la república venezolana? ¿Cómo se rescata en el siglo XX? ¿Y cómo llega al alma y al querer de los caraqueños? Hemos llamado y hemos invitado a dos especialistas para que nos conversen esta tarde. El primero es Juan Cantón, el segundo de Orlando Marín. Juan Cantón es un acucioso investigador sobre la historia caraqueña. Es un historiador en todo el sentido de la palabra, aunque su formación y su desempeño profesional en la vida ha estado generalmente en otros ámbitos. Juan, te voy a pedir disculpas, no me acuerdo bien, yo creo que tú vienes del mundo de los medios de comunicación y del diseño inicialmente. Juan, él ha investigado en documentos, un hombre de documentos, un hombre de archivo, y yo no tendría problemas en incluso considerar que tal vez el día de hoy nuestro mayor especialista sobre la temprana Caracas, la Caracas del siglo XVI y la Caracas del siglo XVII. Juan tiene un trabajo extraordinario sobre la conquista y la fundación de Caracas, que es La Jornada, un trabajo del año 2012. Luego publicó otro trabajo, que es El Valle de Paya, otro trabajo muy erudito sobre la Venezuela colonial. Juan publica unas crónicas, bueno, no las publica, hay que verlas en forma de publicarlas, las difunde. Sí, las publica de esa manera. Es unas crónicas deliciosas sobre la Caracas colonial, que nos las manda algunos afortunados por internet. Yo trato de enviarlas siempre a la gente que le puede interesar, y de verdad que esto lo pone como una persona que tiene poca competencia para hablarnos sobre lo que esperamos que nos comente este día de hoy. Bueno, vamos a decir todavía los orígenes, la formación, cómo arrancó todo esto, estos signos, qué significan inclusive, qué significaron, qué significan el día de hoy, y bueno, nada, y qué podemos pensar en el futuro. Después va a hablar Orlando Marín. Orlando Marín es historiador también, historiador de la arquitectura, historiador urbano. Orlando Marín es arquitecto, él da clase en la Universidad Simón Bolívar, donde fue director inclusive del IERU, él da clase en la Facultad de Humanidad y Educación, en la costumbre. La Facultad de Arquitectura y Urbanismo, FAU, de la Central, es un investigador muy acucioso sobre la historia urbana, en particular de Caracas, es un investigador acucioso sobre el tema del patrimonio, tiene unos trabajos extraordinarios sobre la ciudad colonial, sobre la arquitectura colonial. Orlando Marín nos va a hablar entonces ya del escudo del siglo XIX, siglo XX, es decir, un poco en la República y cómo llega hasta el día de hoy. La dinámica es más o menos la de siempre, habla Juan unos 20 minutos, habla Orlando otros 20 minutos, puede ser un poco menos, recomiendo que nos siga un poco más, pero bueno, un par de minutos más a lo mejor. Después de eso, las personas que tienen la generosidad de seguirnos en vivo, pueden hacer preguntas a través del chat, en los comentarios, algunas preguntas ya han visto que han aparecido, de Yajaira Freitas, a quien saluda, de Germán Guía, Comodoro Germán Guía, a quien también saludo, y la responden y en cuestión de una hora estamos listos. Bueno, yo no digo más, por favor, Juan, arrancamos contigo. Bueno, muchas gracias Tomás por la palabra y a Arturo por la oportunidad de este evento. A Orlando lo conozco desde hace mucho tiempo y hemos trabajado en algunos proyectos sobre urbanismo antiguo de Caracas. él muy interesado y yo, por supuesto, mucho más, porque a los que nos apasiona el tema, digamos, a él un poco más al siglo XVIII, a mí más a los inicios de Caracas, pero en fin, ambos nos gusta el tema y caminamos en sintonía en ese sentido. A los tres, pues, muchas gracias. Yo lo que quiero decir en cuanto a este debate, que realmente es sumamente espinoso, ¿no? Y con avistas que, a mi modo de ver, ideológicas, sobre eso, pues, yo quisiera decir que que el debate sobre un escudo de Caracas, pues, se pueden exponer aquí razones históricas muy convincentes y muy interesantes de cómo se inicia el escudo. Digamos, lo voy a hacer ahora un momento, pero lo que quisiera comenzar, básicamente, es por una declaración de principio. El escudo de armas de una ciudad, a mi modo de ver, no demuestra, o digamos, no simboliza, sino la ciudad. Ese tiene que ser un principio básico para entender un debate como este. Un escudo de armas, sobre todo si es de una ciudad, representará a esa ciudad. Esa es la norma. ¿Con esto qué es lo que quiero decir? Pues, que un escudo de armas de una ciudad no va a representar una etnia, no va a representar un personaje histórico, o una ideología política, o un suceso, en fin. Lo que intentará demostrar es que esos emblemas y signos que aparecen en ese escudo muestran o indican la ciudad sin equívoco, pues, sin que parezca otra cosa, o el escudo de un rey, o el escudo, digamos, de un imperio, de una metrópoli, ni de un conquistador, mucho menos. Pues, esas son cosas que están negadas en la heráldica, pues, digamos, las normas de la heráldica, si partamos de ahí, son muy rigurosas y en ese sentido, pues, no permiten, no permiten, dentro del escudo, para empezar, el busto de un personaje, ni por otro lado, o sea, por poner una cosa muy sencilla, como es el color, no permiten, sino colores planos, pues, porque efectivamente, también tiene que tener la oportunidad o manera de poderse presentar blanco y negro hasta en aquellos tiempos. En definitiva, lo que quiero decir es que sin entrar en debates ideológicos, espinosos, el escudo de Caracas, lo que está mostrando, y es lo que yo quiero, digamos, dejar dicho como lo más importante del escudo, lo fundamental del escudo de Caracas es que representa, según sus símbolos, a la ciudad. ¿De qué manera? Lo hace, de una manera muy ingeniosa, con dos emblemas, digamos, dos figuras que todo el mundo conoce, o digamos, todo el mundo reconocía y que todavía se reconocen, que son una concha con cierta cruz, que no es cualquier cruz, sino que es una cruz que han identificado como, y se conoce como la Cruz de Santiago, y una concha que llaman Vénera, o Vénera, bueno, que en donde está inserta, ambas dos, tanto la Cruz de Santiago como la Vénera, que identificaba a los romeros que iban a la ciudad de Santiago, ambas dos solamente indican una cosa, no están indicando ni una religión, ni una devoción, digamos, hacia, para, hacia Santiago, o un santo, pues, patrono de España, pero no está indicando eso, aunque, Santiago, digamos, es el patrono de España, y, y, y de ciertas regiones también, en Caracas, Santiago nunca fue ni venerado, ni devocionado, ni se le hizo una capilla, ni, en fin, la iglesia nunca se llamó Santiago, de hecho, la catedral se llama todavía Santana, porque viene de la catedral de Foro, pues, para ponerlo de esa manera, entonces, ese es el nombre que conservó, pero es que tampoco la iglesia mayor estaba dedicada a Santiago, parece mentira, pero así es, entonces, Santiago, en el escudo no está representando nada de eso, simplemente está representando la palabra Santiago, y el león, que es la otra figura fundamental de este escudo, es muy bonito, es muy elegante, pero no es sino un león, no es un emblema de ningún imperio, ni de ninguna metrópoli, nada que ver, pues, ni es una cuestión heráldica que tenga un significado abstruso, sino simplemente es un león, y el escudo de Caracas está mostrando en ese emblema simplemente la palabra Santiago de León, que es el nombre castellano de la ciudad de Caracas, hoy ciudad de Caracas, con su nombre aborigen, que fue, en definitiva, el que quedó, parece mentira, pero la vida da vueltas hasta en ese sentido, hoy en día se critica muchísimo ese león desde un punto de vista de cierta, cierto debate ideológico que se ha instaurado en Caracas a partir de hace 20 años, pero todo esto es un error, pues, o sea, yo parto de la idea, digamos, a lo mejor es muy personal, pero de que entrar en debate ideológico con una cosa como el escudo de armas tradicional de Caracas es un grandísimo error, porque se termina cayendo en absurdo, o sea, uno no puede estar criticando una corona, empezar que el escudo de Caracas, lo que tiene arriba no es ni siquiera una corona, sino lo que llamaban un coronel, que era lo que se ponía en los escudos previo a las coronas ahora condadas y coronas, digamos, monárquicas o coronas imperiales, que es lo que se le suele poner ahora, digamos, de una manera rigurosa, pero antiguamente, digamos, antes de que se estableciera esa norma heráldica, se ponía por un simple, por una simple razón de ennoblecer a esa ciudad, se le ponía lo que llamaban un coronel, que no es propiamente una corona sin un signo de distinción. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Digamos, desde el punto de vista histórico, si uno, a mí me gustaría a ver si podemos ponerle por contraste el escudo de armas propuesto por la actual municipalidad de Caracas, este. Aquí, ¿qué está pasando? Si uno contrasta, yo no entro en la crítica, no quisiera entrar, de hecho, no lo voy a hacer en crítica ideológica, porque se cae muy fácilmente en avilantar, digamos, el debate, pero nada más que desde el aspecto que es el que pienso tratar, desde el aspecto heráldico y desde el aspecto histórico, este, es un escudo pues sencillamente que no funciona a mi manera de ver. Desde el aspecto, digamos, ideológico o digamos, es anacrónico, a mi modo de ver, es anacrónico, porque se están presentando tres figuras que son un indio con una cinta de tricolor, un cintillo tricolor, algo totalmente anacrónico, pues a mi modo de ver, se pone del otro lado a un bolívar y en el medio se pone a una a una dama negra. Yo no entraría aquí en cuestiones ideológicas, sino simplemente digamos, afincándome en la primera norma que he expuesto de un escudo, tiene que representar a la ciudad, este escudo propuesto, digamos, no la representa porque es un escudo que así como puede representar a Caracas, puede representar a mi modo de ver cualquier ciudad de Venezuela, puede representar a Venezuela, teniendo a Bolívar, a la dama de negro en el medio y al indio del otro lado, puede representar a Venezuela perfectamente e incluso puede representar a América Latina. En ese sentido, pues, ese escudo es anacrónico y fuera de lugar, sin entrar en debates ideológicos, ya nada más que por ahí se invalida, digamos, como escudo de arma, serio, pues, para un escudo de arma serio, bajo normas heráldicas, que las normas en los escudos, pues, son una cosa, las normas heráldicas en los escudos, aunque no parezca, son muy serias y muy rigurosas, tiene que ser colores planos, tiene que ser determinadas figuras y emblemas, no puede ser un busto ni un personaje histórico, eso está vedado en cualquier escudo de arma normal y más en un escudo de una ciudad. Por otro lado, yo veo la ventaja que tiene el escudo original en cuanto en cuanto al grafismo, o sea, es una cosa que es evidente, es una belleza, a mi modo de ver, es muy bonito, es muy elegante y ok, no lo quieran poner, no quieran darle, digamos, esos valores, porque pueden considerarlo valores muy subjetivos, pero objetivamente está diciendo que se llama Santiago de León lo que esto está representando y eso ya es definitivo, eso es, a mi modo de ver, de muchísimo peso. Miren, pongámoslo de esta manera, el escudo de Caracas no nace, digamos, vamos a evitar la idea de que nace de conquistadores o de una imposición imperial metropolitana castellana venida de España, no, 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 nada de eso, tuvo un origen humildísimo y más bien mundano, no empezó como un bello escudo de arma, sino que empezó como un sello que usaban los primísimos vecinos de Caracas para sellar el oro que sacaban de las quebradas y de los ríos de Caracas que en definitiva para eso habían venido a conquistar, era la época y lo que se sacaba era oro y eso era lo que hacían inicialmente porque ni siquiera se sembraba, entonces, ¿qué pasa? Sacabas el oro y en forma de pepita lo fundía en una fundición aquí en Caracas y le daban el impuesto al rey que ese impuesto era obligatorio que había que darse lo que se llamaba el quinto real y ese oro que iba para el rey se sellaba con un sello propio de Caracas los vecinos de Caracas inventaron un sello que tiene mucho ingenio y que dice mucho de esa época digamos del renacimiento que es que era la la venera de Santiago y que sin duda decía Santiago con un león sosteniéndola una manera elegante de decir mira lo que te estamos enviando como impuesto viene de Santiago de León de Caracas recién fundada ese sello comenzó a usarse desde 1570 el sello y después se extiende parece mentira pero se extiende comercialmente como un hierro a ponérselo a la saca o fanega de harina de trigo que se exportó de Caracas muchísimo a partir de 1574 75 Caracas nosotros inicialmente no exportábamos ni siquiera cacao lo que exportábamos era trigo a a a las indias digamos a Cartagena de India y de Santo Domingo y iba con el sello de Caracas que era este mismo sello en 1591 pasé digamos el punto más corto este sale el procurador mandado por Caracas a España que era nada menos discúlpeme que Simón de Bolívar el viejo una persona que era de la máxima confianza del rey de España máxima porque para eso lo había elevado en el cargo aquí en Caracas él llegó como secretario creo de Osorio secretario privado de gobernador o de gobernación y el rey tenía tal confianza en este personaje y tanta satisfacción de su manera de ser y de su obra de su honestidad que lo asciende a contador y lo envía a Margarita a hacer inventario de Margarita y las perlas etcétera pero era por confianza el el cabildo de Caracas viendo cómo miraba el rey a este personaje en la estima en que lo tenía lo envía a España a hacerle una serie una serie de peticiones como ciudad o sea Santiago de León a través de su cabildo como se estilaba eran las formas de hacer las cosas pues en esa época manda a su abogado que a España que no es nada menos nada más y nada menos que este Simón de Bolívar el viejo el primero que llegó lo manda a España y el rey lo recibe en la corte el rey que lo recibe es nada más y nada menos que Felipe Segudo anciano por supuesto ya muy viejito es más creo que ese año o al año siguiente se retira o se muere no me acuerdo el punto es que lo recibe y oye con mucha atención las peticiones de este hombre con el que simpatizaba muchísimo y le admite esta petición que entre otras peticiones que hacía Simón de Bolívar estaba esta de de ennoblecer la ciudad puesto que ya en 1574 76 76 tengo tengo en mente llega Juan de Pimentel el primer gobernador que en vez de irse para Coro que era para donde tenía que haberse ido que era la capital o para el Tocuyo o para para Nueva Segovia a ver qué hicimos esto pues mira se vino para Caracas y de aquí no volvieron a salir más nunca los gobernadores y después los presidentes esto se volvió a la capital Caracas sabiendo eso Caracas en ese sentido siempre fue muy ladina y muy muy oportunista no se siente digamos muy agradada de que el gobernador esté funcionando desde Caracas y le pide a su procurador que es Simón de Bolívar que le pida al rey que este es el rey más grande que ha tenido España en todos los tiempos señora esto es Felipe II que este sello que le o esta digamos este emblema que le está mandando el procurador que por favor se lo convierta en escudo de la ciudad y Felipe II amablemente accede a esta petición y le agrega el poronel el símbolo de nobleza de la ciudad la muy noble para él o sea para este rey la muy noble y le da ciudad de Santiago de León de Caracas todo digamos de una manera armónica aquí no está pasando nada que que sea digamos que haga una ruptura ni que esté agrediendo a mi modo de ver no está agrediendo ni a indios ni a razas digamos pisoteadas ni a negros ni a nadie está simplemente el rey aceptando que ese escudo representa la ciudad de Caracas el escudo no ha tenido cambios a partir de ahí porque simplemente es un logo demasiado efectivo pues dice la verdad pues se llama Santiago de León de Caracas que se haya perdido la parte del nombre castellana por el uso no por odio ni por ni por digamos rabia republicana no señores simplemente porque el uso hace que finalmente hablemos impongamos el tercer nombre de los tres que tuvo que es el nombre de la provincia donde se fundó esta ciudad que es Caracas por cuestiones de economía de simpleza en el aula y es el que ha quedado para bien o para mal el escudo no tuvo en adelante sino unos mínimos agregados en 1766 en medio de una campaña que hace el obispo madroñero mariano una campaña mariana y de fervor pues la cosa llegó a tal nivel febril de fanatismo mariano o religioso impulsado por este obispo que el cabildo se siente en la obligación en la necesidad o por ganas de ganar puntos con el obispo etcétera de hacerle una petición a Carlos III que era un rey ilustrado de esa época que de hecho él había incluso decretado libre comercio de Venezuela había acabado con la guipucuana o sea era un hombre bastante ilustrado y el cabildo de Caracas le pide ponerle una orla mariana al escudo cosa que no va a mi modo de ver eso no está permitido en la norma heráldica pero que definitivamente no yo no no la no la acepto digamos de manera personal pero se admite en cuanto y en tanto que no está cambiando el fondo del sentido del escudo de la ciudad es una orla que queda por fuera mariana digamos católica en una digamos ya hemos pasado esa etapa y este este es un estado digamos a confesionar que la orla queda un poco en el aire pues digamos como una tradición católica pero no digamos el fondo del escudo no lo cambia de ninguna manera a última hora también la otra digamos agregado que se le ha hecho este escudo es ponerle la fecha de fundación arriba en otra orla que es una fecha que está en debate no lo vamos a discutir en 1567 todavía de hecho yo la debato bastante pero el fondo es que no le quita importancia a lo que dice dentro del escudo que es lo que se ha mantenido durante todos estos años y en contra lo cual el nuevo escudo que están proponiendo que digamos es muy artístico y puede ser artístico y puede tener sus cosas buenas que no es digamos no es criticable pues como idea simplemente no le llega a los pies en cuanto a potencia a belleza a tradición y a y a y a verdad del escudo de la ciudad de Caracas yo nada más quiero dejar digamos como fondo para un debate además que a mí el debate sobre el debate sobre el escudo de Caracas me parece y lo voy a confesar me parece un poco pueril sin entrar en pelea pero me parece algo pueril si digamos una persona con algo de interés en estos temas se pone a buscar el escudo de 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 la Habana Cuba el escudo de la ciudad yo creo que se puede poner aquí en pantalla o el de Nicaragua que son dos ciudades definitivamente muy revolucionarias no se puede negar que sean ciudades revolucionarias si lo conseguimos vamos a tratar de ponerlo esos escudos pero si los ven esos escudos pues se parecen más al escudo de Caracas que a esta propuesta nueva de escudo hecha por el por el la alcaldía de Caracas nueva eso es lo que yo pudiera decir y bueno que siga adelante pues la la exposición de los que de los que me siguen gracias muchas gracias Juan extraordinario será que yo mismo puse orden en una gran cantidad de cosas que tenía que tenía desordenadas y otras las aprendí desde un principio bueno Orlando continúa usted cuéntenos un poco respecto del escudo y su itinerario republicano bueno muchísimas gracias Tomás no sé si me escucha sí perfecto gracias y bueno muchos saludos también a Juan y muchas gracias por esa presentación que de verdad también dentro de ella también hay cosas novedosas porque generalmente no entiende lo que se escucha es que fue el Bolívar el que trajo el símbolo de España fue pidiendo la autorización pero como dice Juan realmente tuvo unos orígenes anteriores y más bien lo que él hizo fue catalizar esa oficializar con las autoridades metropolitanas me parece que eso ya solo eso es como una novedad que hay que tomar en cuenta bueno nada yo sí quería ver un poco cómo fue la trayectoria del escudo una vez que por ejemplo llegó otro régimen y bueno si se pueden por la presentación estoy aquí apelando bueno a las autoridades y a las investigaciones de otras personas por supuesto porque ahí está el cronista Guillermo Durán el profesor Carlos Duarte del cual me apoyé mucho también en un trabajo que él hizo sobre el escudo que es del 2002 lamento que la profesora Rosario Salazar a quien le habíamos dicho también para que participara que ella es urbanista y tiene también trabajos sobre el periodo bueno no podía estar en Caracas hoy y bueno hubiera sido muy interesante también ver su escuchar su opinión sobre todo este tema pero bueno lo siento es que yo a partir de los textos en particular el del profesor Duarte yo quería revisar un poco cómo fue la trayectoria luego de ese escudo porque justamente lo que sucedió bueno que pareciera que en Venezuela bueno en estos países cada vez que llega a un régimen quiere olvidar y colocar su propia seña de alguna manera lo que yo he visto es que con este escudo también pasó lo mismo yo quiero un poco destacar cómo de alguna manera hubo una con el escudo hubo una reapropiación es lo que yo creo o una recreación pero a lo mejor la palabra es la reapropiación que se va a dar luego a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y bueno yo quería que vieran esto realmente después que hubo la batalla de Carabobo es lo que dice también Duarte en esa pequeña investigación pareciera que el símbolo de Caracas tradicional desapareció de todos los documentos desapareció del ámbito durante 60 años prácticamente no se usó se guardó se olvidó y realmente fue en la década de 1880 con Bumón Blanco cuando parece que hubo el interés otra vez en retomar esa imagen esa ícono y fundamentalmente también otra vez lo que yo pienso es que todo esto vino de abajo no fue una imposición esa reapropiación y esa reaparición durante los actos del centenario del nacimiento de Bolívar que fue en el año 1883 hubo la famosa exposición del centenario el gremio el gremio se llamaba el gremio de las desastres durante un recorrido una una procesión cívica que se hizo el día del natalicio de Bolívar ellos exhibieron una pintura durante todo ese recorrido en el cual otra vez recreaban el escudo de Caracas por iniciativa justamente del gremio de desastres entonces eso lo recoge a Aristides Rojas en lo que ven en la pantalla que es una publicación que se hizo en Caracas en el año 1888 cinco años después la América Ilustrada y Pintoresca y él ahí comenta esa situación como justamente a partir de la coyuntura de la exposición que era dedicada a la memoria de Simón Bolívar y fue traída a colación justamente porque el creador que se pensaba en ese momento que era que había propuesto gestionado la oficialización de ese escudo era un ancestro de Bolívar el primer Bolívar que estuvo en Venezuela entonces ese fue como el gesto que tuvo el gremio de desastres para darle un motivo de agazajo a la festividad de Bolívar más adelante a partir de ese momento bueno vamos a ver que varios investigadores particularmente de Tierra Rojas se va a dedicar a investigar ese tema y justamente por ejemplo lo que vimos en la página anterior la lámina anterior es justamente una publicación que hizo Tierra Rojas con un artista que se llamaba en cojo ilustrado con un artista que se llamaba Rugil que se llama Francisco Dabén en italiano y entonces él empezó a recopilar todos esos elementos en los cuales aparecía ese ícono ese escudo las monedas los pendones las fuentes entonces bueno justamente hubo como una especie especie de interés en esa iconografía como fue apareciendo en el tiempo particularmente durante el periodo colonial y bueno el artista Dabén fue el que hizo toda esa reconstrucción que se pudo publicar en el cojo ilustrado en el año 1892 en la década del 90 y bueno a partir de eso bueno el propio tanto Rojas como otros historiadores investigadores como Manuel Andáñez Rosales van a dedicarse a recopilar y producir imágenes un poco recogiendo cuál era esa tradición que se había perdido realmente durante 60 años 70 años y bueno justamente miren hay un plano que se publicó en el año 1910 justamente otra coyuntura fue el centenario de la declaración bueno de la revuelta que hubo el 19 de abril de 1810 por esa celebración de ese centenario en el por supuesto estaba involucrada la municipalidad de Caracas bueno se hizo un plano se reconstruyó un plano se elaboró un plano de la ciudad como era en el año 1810 y justamente en ese plano apareció el escudo que lo dibujó este señor el autor del plano que se llama Enrique Mendoza Solar Duarte dice que justamente a raíz de esta publicación de este plano con ese escudo en el que salía Bolívar la ciudad y el escudo de Caracas bueno prácticamente este escudo fue el que se impuso y esto es una publicación que no hizo la municipalidad que yo entiendo entendido fue una publicación como dicen algunos de la esquina simplemente para conmemorar el centenario editado por la tipografía de comercio y elaborado por este señor Mendoza Solar del que no hay mucha información no he encontrado mucha información aparentemente trabajó como diplomático en algún momento para el estado venezolano y bueno él fue el que se dedicó a hacer dibujó esto la litografió y lo vendió eso era para vender y bueno según Duarte probablemente él se inspiró en unos dibujos probablemente fue Manuel Landaita Rosales o el propio los esquemas que hizo Rojas en el cual se inspiró este señor Mendoza Solar para hacer su plano a partir de ese momento me gustaba que el escudo de Caracas comenzó a divulgarse y a conocerse el propio cojo ilustrado que reproduce más o menos el mismo escudo de Caracas que apareció en el plano de Mendoza Solar y esto fue en el año 1910 también justamente en ocasión de este centenario y se reprodujeron los textos de la litografía roja en el propio cojo ilustrado entonces hubo un nuevo boom también otra vez del escudo de la ciudad a raíz de esa conmemoración de ese evento seguimos otra vez la siguiente siguiente lámina bueno a partir de entonces lo que yo veo es como una apropiación del símbolo por diversas personas sobre todo para un momento como ver historiadores como este Sangroni y Castro que hizo un estudio en los años 40 sobre las familias coloniales de Venezuela el propio Enrique Bernardo Núñez que fue el primer cronista de Caracas oficial él también en sus publicaciones en la portada de los dos tomos del libro La ciudad de los techos rojos que es el final de los 40 también aparece el escudo tal como se podía ver en una fuente que había en Caracas la fuente de Muñoz incluso ven ustedes que un poco antes en el año 1920 Vicente Lecuna estaba restaurando la casa natal de Bolívar en una de las fuentes que estaban en el patio de atrás colocó un escudo de Caracas que por supuesto eso no tiene nada que ver con la casa de Bolívar pero bueno un poco también reconociendo la vinculación entre el tatarabuelo de Bolívar y el libertador contrataron al escultor Lorenzo González para que hiciera ese escudo esa insignia y la colocaron en una fuente lo que yo veo aquí es una apropiación por diversos actores y sobre todo investigadores la sociedad civil si vemos la siguiente siguiente lámina bueno incluso paralelamente a las investigaciones también pareciera que el cuerpo la ciudad de otros actores por ejemplo los empresarios los deportistas diversos gentes también se están apropiando de ese ícono por ejemplo miren a mano izquierda está una insignia del chocolate Caracas en el 1915 poco después del centenario ellos otra vez un poco relacionando el nombre de Caracas con el escudo lo incluyeron entonces en la insignia del chocolate en el envoltorio y esto está registrado en una marca de fábrica que hay una publicación de la Fundación Polar relacionada con esto y donde salió esto pero por ejemplo también vemos que hay una cerveza Caracas que también asumió ese ícono ya en los años 30 40 como elemento de marca de su producto y también ahí se retomó prácticamente esa imagen que aparecía en el plano de Soler de Mendoza Sobar y bueno aconseguirá que la cervecería de Caracas fue la que promovió durante mucho tiempo a un equipo de béisbol que con el tiempo se transformó en Leones del Caracas y justamente su insignia también viene de ahí de esa misma iconografía entonces bueno ya aquí en los años 40 50 ya esa insignia se había divulgado y se había sido propiedad por la gente todavía en este momento el municipio no había reconocido la oficialidad de esa insignia ok y bueno vamos a ver que más bien va a ser a final de esta década de los 40 si queremos ver la siguiente cuando por primera vez en el año 47 y seguramente por promoción del cronista de la ciudad que era Enrique Verano Núñez se dio una resolución de la gobernación del Distrito Federal del gobernador en julio del 47 que disponía a ser una edición del escudo de arma de la ciudad y eso era justamente para la celebración de los 170 años 180 años de la fundación de la ciudad tal como se pensaba en ese momento que había nacido entonces ahí es que empezaba otra vez a reaparecer esa imagen desde el punto de vista oficial el Estado digamos que es un reconocimiento de todo lo que está diciendo la sociedad civil la investigación histórica ok y bueno ya y vean ustedes que hizo un periodo democrático fue en el triángulo de ECO fue que se hizo eso y más adelante en el año 58 en octubre del 58 aparece la primera ordenanza sobre el uso del escudo de arma entonces digamos que ya bueno a finales de los 50 cuando realmente el Estado particularmente el Consejo Municipal del Distrito Federal comienza como a poner orden para el uso de esa de esa insignia si quieren vamos a ver la siguiente entonces digamos que el Estado se apropió de ella muy tardíamente y bueno y un poco el tema porque a mí me interesa mucho esto porque bueno a partir de esas iconografías bueno eso se van a transmitir se van a representar en muchos objetos en muchas edificaciones en muchos lugares como piezas que bueno evidentemente han comenzado a formar el patrimonio de la ciudad el patrimonio de Venezuela y bueno por ejemplo en el patio de los leones se hizo esa fuente en el año 1960 a veces uno cree que bueno que todas esas imágenes son muy antiguas muy viejas esto no tiene 50 años 60 años tendrá esa fuente pero bueno fue una manera de reconocer otra coyuntura histórica que fue para conmemorar el 19 de abril de 1960 los 150 años del famoso primer grito de la independencia como se quiera llamar y entonces ahí apareció esta fuente con esos cuatro leones y por otro lado más recientemente ya en el final de los años 80 90 el foro libertador que es donde está la memoria escrita de Venezuela está la biblioteca nacional la hemeroteca el archivo general de la nación en uno de los corredores aparece el escudo de Venezuela y la insignia de Caracas de una manera más contemporánea más moderna y bueno pero está ahí entonces bueno una de las cosas que a mí me llama la reflexión es justamente qué pasa cuando los gobiernos deciden cambiar sus signos que generalmente lo que uno ve es que tratan de destruir para aniquilar esa memoria y bueno yo creo que hay que tratar de tener mucho cuidado con eso porque como dice Juan es un tema muy escabroso pero yo creo que contemporáneamente tiene que ver la conciencia de que estos elementos del pasado forman parte de la memoria y del patrimonio de una colectividad y por razones ideológicas hay que tener mucho mucho cuidado de empezar a destruir elementos que nos pertenecen a todos nos pertenecen a nuestros hijos o nuestros nietos no solamente los que estamos ahorita en esta coyuntura política circunstancial bueno esa es la reflexión que yo quería introducir qué maravilla Dios mío cómo hemos aprendido de cosas el día de hoy con respecto al escudo esto es una es una es una aproximación extraordinaria y sobre todo hay lo primero que aparece que sale a la vista ya dando pie detonando para lo que puede ser una conversación para el cuarto de hora que nos queda e invitamos a los que están conectados este que que vayan haciendo su pregunta y tienen algunas inquietudes algunas dudas lo primero es lo lo que señala Orlando y lo que señala Juan Cantón es una los símbolos de Caracas probablemente son tan entrañables porque siempre han sido símbolos democráticos en el sentido de que son símbolos que vienen de abajo hacia arriba los primeros pobladores de Caracas sería bueno que después Juan nos explique un poquito esto llaman a su ciudad Santiago de León habría que ver por qué la llaman Santiago de León y quieren simplemente hacer una especie de marca comercial que no es una marca comercial pero es como es como una señal comercial que es suya y luego logran que esa señal se oficialice y luego hay una etapa de transición que a lo mejor podría ser sería bueno señalar que es al principio de la independencia cuando se habla de la revolución de Caracas en 1810 que el escudo de Caracas se convierte por un brevísimo tiempo pero un tiempo que es breve pero muy importante el 1011 como un símbolo del nuevo orden que hay después desaparece claro viene la independencia viene Colombia y luego otra vez la sociedad civil impone impone el que considera que es su símbolo de distintas maneras hasta que un gobierno democrático lo decreta por una razón o por otra habría que ver cómo fue esa discusión entonces es muy interesante esto no voy a meterme en lo que puede significar en términos más amplios que una cosa que es impuesta democráticamente de abajo para arriba una cosa que ese impulso de los caraqueños lo acepta Felipe II y lo acepta la Junta Revolucionaria del Gobierno de Implicidad por Betancourt y que después en estas circunstancias de arriba hacia abajo se quede derogar esto no es mucho para pensar pero lo vamos a dejar hasta allí nada para arrancar con las preguntas la primera que se me ocurre la primera que me viene a la mente es para Juan Juan coméntanos un poco por qué se llama Santiago de León el origen del nombre de la ciudad por dónde viene lo de Santiago de León mira ahí hay también debate digamos para el cuatricentenario se había puesto muy de moda dar la explicación de que lo de bueno Santiago más o menos todo el mundo está de acuerdo Santiago que tiene que ver con con el trono digamos de de España pero también es la manera digamos elegante del nombre de Diego de los Agos también eso han dicho yo no estoy yo no soy quién para para negarlo porque Diego efectivamente es Iago es la manera digamos castellarizada de de del apóstol Iago que era que era se convirtió digamos en Santiago o sea Santiago entonces probablemente los hadas lo sabía y digamos por ponerle el nombre suyo propio digamos de Diego pero no como Diego sino como santo como lo veía España como lo como lo respetaba España como Santiago y ese fue el nombre que le impuso porque de paso era un nombre que en España era muy respetado y era digamos la manera elegante de Iago pues lo de Diego eso en cuanto a Santiago se me ocurre yo no lo voy a discutir mucho el que el que si me importa es el segundo nombre el León que digamos en la época cuando cuando se se acerca la época del cuatricentenario de Bacas en 1967 empezaron a salir una serie de excelentes escritores investigadores y digamos artículos y libros yo mencionaría al hermano Nectario a Guillermo Morón y a otros porque digamos hubo gente muy buena Enrique Bernardo Núñez y otros hubo gente que pues hizo un solo artículo y sin embargo fueron artículos icónicos este tipo al debate de Caracas o Caracas de moda pues porque se acercaba en 1967 supuestamente el año del cuatricentenario se pensaba celebrar en grande pues en una época en que Caracas y Venezuela estaban en la cúspide de su auge petrolero pues en cuanto a prosperidad y así se sentía Caracas y así se quería celebrar el cuatricentenario de la capital y la ciudad donde nació Bolívar y eso fue lo que se hizo entonces surgen digamos teorías bastantes sobre en cuanto a que se debía el León en el nombre de Caracas León es una provincia de España así como Castilla probablemente como decía Río Negro que es un historiador Frailán Frailán de Río Negro era probablemente la de origen de Rosada no sé es probable el punto es que también han dicho que esto sí no me parece tan tan digamos tan viable como es sin embargo es la que se impuesta esa es la que la que dicen en los colegios como la la fórmula más fácil que le viene por el nombre del gobernador de ese momento que era Ponce de León digamos los Ponce de León no es un apellido compuesto así ha existido y así existe hoy en día Ponce de León pero entonces dicen que el León lo puso se lo pone Rosada a la ciudad en honor a este Ponce de León que era el gobernador que lo había enviado a fundar la ciudad entonces en honor a Ponce de León le pone como segundo nombre de León cosa que me parece bastante aéreo digamos no muy confiable puesto que si fuera por esa si esa fuera la causa le hubieran puesto Ponce no León de hecho en Puerto Rico casualmente hay un primo de este gobernador que fue conquistador y le puso una ciudad al nombre de Ponce la idea nada más que por ahí tendríamos bastante que decir en cuanto a lo de León yo por mi parte y digamos eso no entra lo mejor en este debate sobre el escudo de Caracas pero digamos en mis investigaciones sobre la fecha real de Fundación de Caracas que no es precisamente para mí digamos según mis pruebas 1567 sino el año siguiente lo de León le viene por el día de la fundación que según mi hipótesis digamos y según las pruebas que yo aporto digamos fue un 1 de marzo de 1568 día de San León Magno eso para mí concuerda digamos con una serie de pruebas fue el día en que realmente se fundó la ciudad digamos los españoles llegan nadie lo va a negar ¿entiendes? porque existe pues las pruebas de que llegaron en 1567 pero una cosa es que llega a un territorio y es que fundes una ciudad en ese territorio primero lo pacifica y lo y lo pones a punto para que la ciudad que fundes no te la vayan a quemar como le quemaron a Fajardo la suya por fundar antes de pacificar la zona pues Lozada no venía con esas intenciones eso quería Juan te interrumpo en beneficio de las nuevas generaciones y definitivamente de estas clases magistrales que hemos escuchado tanto de Tomás de tu persona y por supuesto de Franco que refrescáramos la de personajes como Diego de Lozada y Francisco Fajardo en todo este contexto lo reitero sobre todo en beneficio de las nuevas generaciones es que mira eso es un tema como para toda una nueva digamos discusión pero bueno rápidamente cuando quieras armamos el webinar cuando quieras armamos el webinar entonces mira rápidamente mira para ponerlo claro Lozada llega con un mandato expedido por el rey al gobernador terminante había que fundar las dos ciudades que habían quemado los indios a Fajardo Fajardo tiene que salir de aquí derrotado y eso es una verdad y digamos tuvo consecuencias políticas enormes parece mentira pero tuvo consecuencias políticas eso retumbó en España en el consejo de India parece mentira porque que a ti te echaran digamos de una provincia de la manera como lo hicieron con Fajardo pues quedaba unas dificultades enormes puesto que toda la provincia se reveló toda la provincia de Caracas y por aquí de hecho no pasaban barcos porque barcos que pasaban digamos lo quemaban no podían ni acercarse a esta era costa enemiga eso le creó unos gravísimos problemas digamos a la viabilidad de la gobernación la gobernación se extendía hasta Casi Cumaná teóricamente sin embargo lo que existía de la gobernación era un pobre tripueblo en la costa que se llamaba Borburata atacada por los piratas y encima atacada amenazada por los indios que llegaron hasta Valencia incluso cuando se revelan los indios después de Huaycaipuro ahí lo que se armó fue que vinieron casi que hasta Valencia para echar hasta los valencianos o sea verdaderamente es una cuestión entonces el mandato de los Sada era terminante tenía que volver y era por orden del rey no era por orden del gobernador y escogieron a los Sada porque era el general más idóneo en ese momento porque el otro general o capitán que han podido hacerlo que uno era Rodríguez Suárez que era un tremendo capitán vamos a no negarlo pero se lo comieron los indios en una guerra que lo volvieron añicos de la guerra más más digamos más pura en una batalla que lo vencieron pues definitivamente y al otro que vencieron fue a un capitán famosísimo que se llamaba Narváez que era otra especie de héroe enorme con una grandísima fama y que lo mandan antes que a los Sada y después mandan después se viene el mismo un poquito un poquito después de que de que los indios derrotan a Fajardo matan a Rodríguez Suárez y digamos despedazan a Narváez y a toda su tropa y ahí no quedaron sino los huesos sino después cuando cuando volvió a los Sada tres años después a conquistar Caracas cuando pasó por el sitio donde habían derrotado a Narváez lo que encontró fue los huesos en el camino o sea fueron una derrota definitivamente militares muy política y con mucha consecuencia para la gobernación no para no para no para para cualquiera digamos y de hecho en la última el último intento que habían hecho que fue con Bernaldez mismo que fue el gobernador que estuvo antes de Ponce de León bueno el hombre llegó hasta la loma de Trepaima y y ahí no pasó el valle donde está esa loma se llama hoy Valle del Miedo porque así fue la carrera que pegaron de regreso los conquistadores pues porque le agarraron miedo pues entonces ¿cómo iba a quién mandar para vencer a unas tribus que digamos que estaban verdaderamente invictas no puede mandar sino el mejor capitán que tenía en ese momento el mejor capitán que tenía en ese momento duele a la que duele digamos estos actos políticos que se hacen digamos no son actos militares sino más bien actos políticos por necesidad de la corona en India pues esa era la política había que practicar esa área por funciones estratégicas y políticas y de paso porque la fama era había muchísimos indios y era muy oro evidentemente tú no vas a a llamar a una tropa como la que había en Venezuela que era que era absolutamente mínima no la vas a llamar a que a que a que arriesguen su vida en una guerra contra unos indios que lo que te tiraban eran flechas envenenadas que si te rozaba una flecha de esas le llamaban flechas de 24 horas porque si te rozaba una flecha de esas no necesitaban ni clavarse sino tantas envenenadas de odio y de veneno que te rozaban y se te caía la carne a pedazos te ibas pudriendo en medio de gritos espantoso de dolor entonces nadie iba a ir a pelear una guerra de esa manera tuvieron que llegarse al mejor capitán que fue Rosada que no lo hizo mal y no voy a poner del lado de los comunitarios yo básicamente soy indigenista yo le he dicho varias defiendo la causa indigenista y me encanta pero de una manera digamos de una manera histórica y estoy a favor de eso no lo hizo mal como militar porque en definitiva logró los objetivos que eran fundar una ciudad donde no pudo fajarlo hacerlo por imprevisión o por fundar la ciudad antes de de pacificar la zona de hecho parece mentira pero el que Rosada no llega a Caracas en cuanto a la fecha de fundación y el debate sobre Rosada llega por por los teques llega al valle de Caracas y sigue directo para la costa ese no se quedó aquí siguió para abajo necesitaba establecer una cabeza de puente en la playa para poder huir hacia Murata o hacia Margarita cuando los indios se lo vinieran a comer y a matar como hicieron con Fajardo entonces lo primero que el hombre como militar hace es fundar una cabeza de playa en la costa que la funda por allá por donde después fundó Caravallera que fue lo primero que se fundó no se fundó Santiago de León de Primero sino Caravallera porque él necesitaba esa cabeza de playa para asegurar la campaña entonces eso es lo primero que hace un militar que sabe hacer las cosas y son una serie de cosas más que yo lo pongo en artículos él peleó contra unos piratas que vinieron para acá que se aliaron con los indios de eso se sabe poquísimo que era Nicolás Valier que después quemó Borburata de la rabia y después se vino a liar con los indios de aquella costa y Lozada lo venció a él y después venció a los indios pero es porque Lozada estaba tanto sabía cómo digamos pelear una batalla en India era un hombre en ese sentido era capaz de hacerlo entonces en ese sentido así como otras ciudades o sea yo no me pongo del lado del conquistador quiero dejarlo claro sino que así como otras ciudades en América tienen a sus conquistadores arriba mismo las estatuas también eso es una cuestión que se debate pero no se le puede quitar a la historia digamos es una cosa que está ahí sellada para siempre quien la fundó la ciudad entonces a Caracas la funda Santiago la funda Lozada digamos y ese es el hecho real pues definitivamente no sé bueno muy bien nada yo creo que quedó y además Lozada un personaje tan importante tan vilipendiado y tan desconocido este de una riqueza extraordinaria sin duda Lozada venía también de derrotar al reino de Buría que no es poca cosa es decir cuando mataron a Caracas mandaron a un duro y al mejor Orlando ya para cerrar estamos cerrando el webinar que ha sido creo que una maravilla este lo he disfrutado mucho estarás viendo en la pantalla lo que ya hay que le mando un saludo este va a preguntar Orlando comentan un poco al respecto si bueno justamente sería esa imagen que está desaparecida se perdió la que exhibió el gremio desastre en esa procesión cívica de 1883 que fue el 24 de julio de 1883 bueno sería como la primera imagen que resucitó restituyó un poco esa iconografía de ese escudo eso fue justamente un blanco que él coordinó o instruyó para que se hiciera esa exposición que sería la primera gran exposición nacional que se hizo en Venezuela como se hace en todos los países y aquí con ocasión justamente del centenario de Bolívar fue el tema que se colocó ahí se organizaron a los gremios a todos los gremios los gremios de los zapateros de los empresarios todo el mundo estaba organizado para participar de esa fiesta y de esa conmemoración y según hemos visto se hicieron procesiones y de hecho bueno se puede que con blanco de alguna manera instituyó algo una religión cívica en el culto de Bolívar en este momento y bueno habría que buscar quienes serían los astres que participaron de esta lamentablemente hay una publicación que hizo Adolf Werns sobre el centenario y ahí colocaba los nombres de todos los gremios quienes eran los participantes lamentablemente del gremio de desastre prácticamente no hay mucha información en esa publicación pero lo cierto es que en esa procesión había pintado y literalmente les voy a leer lo que dice Aristides Rojas el gremio de desastre capitaneado por el señor Pablo Velázquez llevó un guión de seda blanco con borla de oro en el que estaban pintadas al óleo las armas de Caracas eso es lo que lo que probablemente el propio Aristides Rojas vio ese día el 24 de julio 1883 y bueno no se sabe cuál sería la inspiración de ese sastre o ese gremio de sastre para hacer esa imagen eso sería un tema de investigación porque sería como la primera vez que se resucitó después de 60 años la iconografía de la ciudad que bueno como comenté perdida y guardada en baúles después de la independencia de la calle Carabobo si es lo que Brian Lloyd llama en un ensayo famoso antier hablando con Orlando de esto cuando nos vio anunciando un poco los primores como decían los agricultores de antes que ibas a llevar hoy al mercado yo me acordaba de ese trabajo de Brian Lloyd que probablemente ya Jaira por ser antropóloga conocerás historia recordada historia recuperada no sé si historia inventada entonces como hay pueblos que tratan de recuperar su historia o sea hay algunos que inventan tradiciones también la inversión de la tradición el escudo de Caracas no es una tradición que se inventa es una tradición que se recupere y que la recupere el pueblo y cuando un pueblo recupere y hace suyo algo es muy difícil que se lo quiten así por un decreto que es lo que estamos viendo el día de hoy quién sabe por qué la motivación por la que decidieron hacer el gremio de desastres esto a lo mejor sería un interés de la persona quién sabe si de repente era simplemente que él tenía su sastrería acerca de la fuente de Muñoz yo me imagino que para 1883 el escudo de Caracas que pudo haber visto la mayor parte de la gente era que está en la fuente de Muñoz fuente que fue no sé si lo que está en la Quintanauco es una reproducción o el que fue despegado y vuelto a pegar en la Quintanauco sí ese fue un molde que hicieron primero para hacer el museo en la esquina de Yaguno y a los últimos años en el año 48 o en la 49 ya la habían demolido la fuente y quedó la reproducción y luego cuando otra vez tumbaron la casa de Yaguno también se hizo un molde y se reprodujo en la Quintanauco que está detrás de la cochera ok ok chévere entonces es así entonces nada es como una especie de mascarilla mortuoria de la fuente con la cual le podemos ver y nos damos cuenta que hay otra cosa típica de las tradiciones que nos queda aquí con esto que es su gran antigüedad estamos hablando de gente que sacaba oro en Caracas cuando Caracas era poco más que un campamento militar y una ranchería y su gran modernidad es decir democracia la explosión de la Caracas del cuatricentenario con como la ciudad más moderna de Sudamérica o de la más moderna y el orgullo que había con el petróleo con la bonanza con la libertad y como eso se proyecta hasta el día de hoy un escudo tradicional y moderno como son todas las cosas bien arraigadas en los pueblos y que se proyectan al futuro bueno nada este no me queda más ahora que darles las gracias a Juan Cantón mira Juan ojalá podamos hacer más cosas yo hemos hablado nos hemos encontrado aquí allá este yo me acuerdo cuando leí la jornada yo dije no yo te voy a conocer este hombre en donde lo buscamos me acuerdo que fuimos a almorzar pero somos unos buenos de pagueti y entonces ahí me enteré de muchas de las cosas bueno quien es este que sabe tanto de Caracas bueno después ha hecho buenas migas con Orlando Orlando un amigo de bachillerato que no lo crean y entonces no me queda más que agradecer decir Juan seguiremos inventando cosas Orlando muchísimas gracias también seguiremos inventando cosas yo no sé si para cerrar ahora en nombre de HBTV Historia Viva TV si Arturo quiere decir las últimas palabras para despedirnos bueno si en realidad ha sido un motivo de placer Tomás porque rescatamos el oficial de Historia Viva TV de nuestra plataforma como es llevar la historia el conocimiento más allá de las aulas y hoy hemos tenido una muestra fehaciente de ello clases magistrales de Juan de Orlando tu moderación que también nos introdujo en esos aspectos que muchas veces pasan desapercibidos no solamente para las nuevas generaciones sino para la gente de siempre igual recordamos que nuestra plataforma triple www.historiavivatv.com es como un netflix pero de historia dénse una pasadita gratis tienen un tour gratuito de una semana y luego pueden escoger el plan de su preferencia y créanme que por menos de lo que cuesta un desayuno van a tener la historia en sus manos y la programación de webinars en nuestro canal YouTube sigue presente estén muy pendientes de las carteleras más allí siempre está llevando la batuta sobre los temas que pueden ser interesantes y Juan y Orlando quedó la propuesta avianza porque hay que hacer otro webinar exactamente con las figuras de Fajardo y los hadas y también tenemos temas reservados por allí un gran placer haberme tenido amigos recuerden que pueden ver esta repetición que queda grabada en nuestro canal de YouTube y entonces Tomás para la despedida tienes la palabra nada este si corran la voz suscríbanse al canal de YouTube echenle un vistazo al canal streaming que tenemos y este agradecer a Orlando y a Juan ratificar que inventaremos algo me gusta esto sobre Diego de Lozada no sé vamos a ver qué figura inventamos Orlando usted sabe que por acá también podemos ya hacemos muchas cosas en la Católica y con la Academia de Ingeniería del Hábitat tenemos un conjunto webinar también que desarrollamos hasta la próxima muchísimas gracias gracias a ustedes saludos Juan Arturo Tomás gracias y quiero agradecer la colaboración del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello gracias a cuya alianza también es posible llevarles este evento de hoy así que será hasta una próxima oportunidad muchas gracias por confiar en Historia Viva TV es la nueva forma de contar la historia hasta una próxima oportunidad feliz día para todos chao gracias gracias ¿Qué te pareció que te pareció y yo voy a decir mira, como lo veo hay que hacer esa exposición inicial, pero después hay que abrir un debate ¿no te parece? y sabes que lo que pasa es que claro, a la larga tú tienes que pensar de profundo ya y 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 Gracias. Gracias.